No, tú no vas a salir Muy buenos días a todos y bueno, me he vestido tan bien arreglado que hoy he estado y resulta que yo estaba viendo clases de diseño gráfico ya la financié ya terminé el curso eso era uno de los objetivos de 2017 concluir esta etapa y ahora resulta que me contrataron para dar clases acompáñenme el día de hoy luego en la tarde vamos a ir a un toque acústico en Tribus Café y bueno vamos a pasar el día por ahí patiando un poquito de calle Hoy fue bastante la mañana, fue bastante buena tengo algo interesante en camino solamente debo organizarlo un poco más todavía no le voy a contar nada pero si pueden estar atentos en las redes sociales mías que posiblemente estaré publicando algo acerca de esto nuevo que está surgiendo ahorita y bueno voy a casa a mangiare y luego vamos a ir a viajar y creo que no hay un contraseño también y para ir a todos no sé qué tanto se escucha a lo mejor se escucha mucho ambiente voy a la camioneta como tal la bicicleta está una vez que me paro se ha vuelto complicado prepararla más sí, por supuesto sin embargo yo no me detiene no me detiene esta semana no he podido salir dentro de la bicicleta pero ya que estaba muy ocupado salgo a las 5 de la tarde del trabajo y ir a entrenar a esta hora cuando ya quiero descansar un poco más y un poco más agotado al alcance a los videocardos actuales en el que estoy sin embargo yo voy a retomarlo lo retomaré por otro lado es que voy a cantarles acerca de los próximos videos como ya diré diciendo los videocardos tratan así más el videocardos de lo que es la señora del día de lo que sí de cómo me estoy viendo quizás acompañar a alguien quizás solo eh por otra parte eh por otra parte eh bueno estoy estructurando todo para que no podamos tener más contenido o seguir teniendo contenido virtual necesito 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 que me ayuden que me ayuden que me ayuden compartiendo el video dándole me gusta y si aún no te has suscrito al canal y te gustan los videos que hago la única manera de yo poderlo y saber que eh no hay que seguir sintiéndome apoyado por usted es que se suscriba y comparte no hay que seguir no hay que seguir no hay que seguir si tenga 100 suscriptores o tenga los 286 286 suscriptores ya somos aquí en este canal agradecido con los canales cada vez que subo videos sé que están esperando todos los días que suba un video nuevo pero es complicado hacer un video diario cuando trabajas de 2 a 5 y tienes otras actividades que hacer distintas a las que usaría hacer en el canal en el canal en el canal estoy buscando en el canal me encuentro aquí en la galería de arte nacional y esperamos que comience el toque de música acústica bueno todo esto es un galpón inmenso tiene un segundo piso donde están distintas artes de diferentes artistas y bueno hay una pala todos llegamos no hay nada o nada pero el hijo no quiere y ame sol soy el monstruo y acaso en lo que sé primero eh nos acuerda por situaciones de la vida en los interés en los últimos ¿no? 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 llegó el señor ¿se oye? ¿qué parcial? tenemos las mismas ideas ya se pueden escuchar las canciones y de repente las voces suenan como diferentes para las letras a un momento lo están vamos a decir entre pesado y altamente algo nuevo una idea nueva que tenemos bueno esta canción ya está subida a Youtube hay unos por ahí que ya se la saben así que si se la saben ya se pasaron en mi el mal cicatrizado no tiene fin pisando verte en los recuentos el error es que habla por entrar no tiene fin no tiene fin El vacío por dentro no tendría nada más He estado tan cerca y no puedo mirarte La victoria de la culpa nos hace distante Guarizando fuerte en los recuerdos El error de escala por dentro Guarizando fuerte en los recuerdos El vacío por dentro no tendría nada más 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 ¡Hola muchachos! Y esto fue todo el video por el día de hoy Estuvieron tocando aquí en Tribus Café Cultural en la Galería de Arte Nacional, los chicos de Iris, muy buena música, acústica, un rock alternativo. Así que les dejo abajo los enlaces a las redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!